Es un proceso de mucho tiempo. Esta situación no es que tiene tres años, se asumió el gobernador Perotti y al otro día explotó la situación de la violencia, del narcocrimen, del tráfico y de las armas. Es un proceso que se ha ido profundizando. Yo sería muy necio si digo nosotros hemos resuelto el problema de la falta de seguridad. Nosotros trabajamos, invertimos en esto, pero claramente ha mutado, pero no solamente por el delito o por la conformación o por la situación macroeconómica o por la educación o por lo que fuere. Todo eso, cada uno de esos, que nombré y muchos más son ingredientes que suman y o restan para que se modifique esa matriz del delito que se está dando básicamente en la ciudad de Rosario. Hay una devolución, hay un vuelto. Nosotros podemos entender que se profundiza porque en realidad es una reacción a la acción. Cuanto más armas nosotros o la policía secuestre, cuanto más allanamientos se estén produciendo, más reacción del otro lado va a haber. Entonces es, ¿cuál es la alternativa? Profundizar, negociar. Entonces esto que se plantea, nosotros profundizamos la intrusión o profundizamos el ataque frontal contra el delito. El resultado, ¿qué es? No es menos delito, tenemos más delito, pero es una reacción, es un vuelto.